El maíz al derecho y al revés. Argumentos para la defensa legal del maíz nuestro. Hoy hablaremos de participación política en defensa del maíz. El maíz al derecho y al revés. En México, poco más del 13% del territorio nacional es agrícola. Más de 8 millones de hectáreas están cubiertas de maíz. Y un 75% sembrado con semilla nativa. Son alrededor de 3 millones de familias indígenas y campesinas quienes preservan las más de 60 razas de maíz y siguen diversificando en miles de variedades. Sembrar y comer maíz campesino es un modo de participación política. Y va mucho más allá. Es un acto de resistencia, como lo han declarado comunidades oaxaqueñas, Pues los pueblos no solo han enfrentado la amenaza transgénica, sino las importaciones de maíces baratos, contaminados, los insumos de la agroindustria y una postura oficial de ataque al campo mexicano. Sabiendo esto y que el maíz es nuestro sostén cultural, territorial y alimentario, en México se han ido tejiendo entendimientos rurales y urbanos para defender al maíz nuestro. Los argumentos pasan por la cuestión histórica, antropológica, técnica, biológica, ecológica, cultural y por las perspectivas de derechos ambientales de consumidores y de los pueblos. Desde la experiencia de la sociedad civil organizada, La participación política en espacios de decisión ha ayudado a visibilizar los atropellos, el debilitamiento de las instituciones públicas y el asalto al poder público por parte de la industria agroalimentaria transnacional. También hemos denunciado violaciones a derechos humanos por la imposición de políticas transgénicas disfrazadas de bioseguridad. Las varias experiencias de participación política en torno a la defensa del maíz expresan la existencia de una diversidad de sujetos sociales organizados, informados y actuantes en su realidad. Así, los derechos a saber, a dialogar, a decidir y a defender lo legítimo se convierten a su vez en garantías para ejercer libremente derechos de autodeterminación indígena y agraria y también derechos de acción para hacer que el Estado vuelva a sus funciones públicas y actúe por el interés común. Algunas estrategias de protección y defensa del maíz son Sembrar la diversidad de maíces en manos de la sabiduría indígena y campesina pese a la adversidad que vive el campo Actualizar reglamentos ejidales y estatutos comunales para prohibir la siembra de maíces de origen desconocido Animar la toma de acuerdos comunitarios e intercomunitarios para la defensa territorial y de los bienes comunes La articulación entre procesos que libran batallas similares para visibilizar la lucha de todos La vinculación con académicos, científicos y otros actores que puedan expresar su posición públicamente sobre los transgénicos y sus efectos Ampliando la argumentación para el debate La denuncia en medios de comunicación La instalación de radios comunitarias para informar a la población de los acontecimientos frente a la lucha contra megaproyectos que atentan contra la vida del campo La difusión de materiales impresos y audiovisuales El uso de las redes sociales Las comunicaciones y demandas a gobiernos y empresas Tanto en el país como en el extranjero Para lograr el apoyo y la presión internacional La documentación de los distintos procesos de lucha Así como de los efectos devastadores de los proyectos agroindustriales en el ambiente La salud, la economía campesina, etc. El uso de diversas acciones legales para fortalecer la vinculación social Y la comprensión sobre la problemática Provocando decisiones judiciales que detengan la liberación de maíces transgénicos Y la expansión de la contaminación en México La Organización para la Protección y Defensa del Maíz Como hemos visto, es un ejercicio individual, colectivo y comunitario Instrumentado desde una pluralidad de sujetos y espacios Varios ya hacemos camino juntos Sin embargo, si lo que peleamos es cosechar y comer La diversidad de maíces campesinos Y no de maíces contaminados o transgénicos Necesitamos hacer mayor fuerza Para defender finalmente y en común La autonomía de los pueblos Y la soberanía alimentaria en México ¿Cuál es el canto que canta el cantar de nuestra tierra? Y cuyo símbolo encierra la cultura de una planta Que nos nutre y amamanta Nos hace pueblo y país Soberano de raíz y de alimento en el fruto ¿Cuál es el canto absoluto de los hombres de maíz? De maíz es nuestra herencia mucho más que milenaria Milpa criolla legendaria cultivada en la experiencia Porque empírica es la ciencia natural y primigenia Que no altera y bien congenia con el arte de sembrar Y eso no lo va a cambiar ninguna mercadotecnia 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 que inventa quien solo ambición derrama Pues el que a la tierra no ama solamente la violenta Pero lo que más revienta son los falsos argumentos Decir que con sus inventos el hambre desaparece Mientras solo él se enriquece y el hambre sigue en aumento Aumento de la pobreza por una simple razón La mala distribución de la tierra y su riqueza Es esa y tan solo esa la solución de raíz No el transgénico maíz ni la biotecnología Que son una empresa en pie del tío Sam y su país País de transnacionales que intenta cada segundo Volverse dueño del mundo con tratados comerciales Autor de sobrados males siempre con sucio colmillo Mete el dedo en el anillo de los títeres gobiernos Les quita y les pone cuernos a su antojo y contentillo Contentillo caprichoso es el poder del dinero Porque un gobierno sincero no está con el poderoso Se convierte en sospechoso cómplice neoliberal Hace legal o ilegal como permitir la entrada De semilla adulterada a la tierra nacional Nacional es todo estado como el de Puebla y Oaxaca En los cuales se destaca el maíz transgenizado Él es en lo infiltrado y busca más cobertura Nuestro maíz es cultura del México más que vino Es natural, bueno y fino, no hay por qué comprar basura Basura de importación que contamina y destruye Aunque el vendedor arguye ciencia, técnica y razón Sin calidad ni sazón, ya entró por nuestra frontera Y lo que más prepondera de todo este caldo gordo Es que el gerente está sordo y tiene gringa ceguera Ceguera por conveniencia personal de su despacho Porque es al jefe gabacho a quien le debe obediencia Mientras tenga la gerencia y le llueva en su milpita ¿Te importa si el pueblo grita? Que la patria no es consorcio Él sigue con su negocio No se inmuta ni se irrita Irrita el canto que canta La miseria en nuestra tierra Por una herencia que encierra globalizadora planta También chupa y se amamanta del pueblo y de mi país Trae podrida la raíz y da gusanos por fruto No hubo cambio en absoluto Y está matando al maíz El maíz al derecho y al revés Porque el ejercicio de nuestros derechos Puede ser una forma de enderezar lo que está al revés A darle vuelta a la tortilla Producción del Grupo de Estudios Ambientales GEA En colaboración con el Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas CENAMI y Francia Gutiérrez ¡Gracias!